¿Cómo desarrollamos la epidermis? En estas miradas que, cuando dije la epidermis, después me quedé pensando en un programa de salud. Bueno, estamos hablando de psoriasis con Ariel Petruccelli. Epidermis política, ¿no? Me decías que, ¿cómo desarrollamos esto entonces? De estos resquemores de sáquenme esta gente de acá, pero también la posibilidad después de aunar un poder político que tenga una representación fuerte en una elección para gobernador, por ejemplo. Y la variante de esas cosas anómalas que hablábamos. Anómalas, o tal vez es así el curso histórico, de que a nivel nacional el gobierno de Neuquén está alineado con un proyecto de país que lo toma como aliado, digamos, ¿no? Y indudablemente si tiene que elaborar un discurso ese proyecto de país, se va a poner enfrente a un montón de miradas que supuestamente el intendente de Neuquén sigue auspiciando, ¿no? Por eso te decía, fíjate que extraño estos matrimonios políticos. Sí, los matrimonios políticos, por lo menos tal y como se viene desarrollando la real política de los últimos años, son cosas muy curiosas. Porque estamos basados en una política que cada vez como que se basa menos en principios o en grandes proyectos y más en acuerdos de conveniencia. En los últimos años el gobierno nacional intentó hablar en por lo menos un lenguaje más de proyecto y de contraponer un proyecto, un supuesto proyecto nacional a un proyecto neoliberal, etc. Pero siempre hubo bastante de farcesco en todo eso y bastante de acomodación o acomodamiento no del todo reconocido. Porque basta ver como los que hoy despotrican contra el neoliberalismo, como en los 90 fueron los ejecutores del neoliberalismo, empezando por el matrimonio de Néstor y Cristina. Uno puede, en todo caso, saludar que se hayan pasado las filas contrarias al neoliberalismo, pero hay que ver cuáles son sus razones. Y las razones siempre se combinan muchos elementos, algunos de convicción y muchos de oportunismo. Y si eso lo trasladamos a la política local, bueno, el MPN ha sido históricamente un partido muy pragmático y básicamente un partido del poder, un partido que siempre se alineó con los gobiernos nacionales. O sea, el MPN ha estado con las dictaduras cuando las dictaduras eran gobierno, ha estado con el radicalismo cuando el radicalismo era gobierno, ahora gobierna el kirchnerismo y el MPN se alinea con el kirchnerismo, como en su momento se alineó con el menemismo. Y hay un único periodo que escapa de esa regla, que es cuando en su mirada megalomaníaca, Sovich pensó que podía ser seriamente un candidato a presidente, y en consecuencia, si querés ser candidato a presidente, tenés que ponerte en la vereda de enfrente y en la oposición de los gobiernos nacionales. Entonces, en el último mandato de Sovich, Sovich jugó el rol de oposición, pero es la única vez en la que el MPN adquirió ese rol. El MPN siempre fue, a nivel nacional, un gobierno oficialista, que en el sentido más pragmático, y ahí es pragmático que cada quien le ponga la carga valorativa que quiera, apoyó a los gobiernos nacionales a cambio de una serie de ventajas o prebendas para la provincia. Que desde un ángulo uno lo puede ver como defensa de los intereses provinciales, y desde otro ángulo lo podés ver como una eterna prostitución política, donde siempre jugás del lado del mejor postor. ¿Y cómo estás viendo al proyecto a nivel nacional? Sé que sos un activo partícipe de un montón de transformaciones, intentos, agrupaciones, estudios y miradas. Bueno, hay una estrategia de poder, hay una estrategia continental, hay una estrategia regional. ¿Nos vamos a conformar con un buen trato con Brasil? ¿Cómo nos estás observando? Teniendo en cuenta que, bueno, de hecho, tu último libro habla precisamente de las encrucijadas, precisamente. Sí, yo creo que en esto primero hay que clarificar la posición ideológica desde que uno lo va a mirar. Yo, como marxista, como persona de izquierda, como persona que sigue aspirando, soñando con una revolución, cualquier política dentro del capitalismo no es mi política. Ahora, uno no puede dejar de ver, no debe dejar de ver, que hay ciertas políticas dentro del capitalismo que son peores que otras, o que determinado tipo de políticas tienen más o menos éxitos en realizar sus propios objetivos. Entonces, lo que yo diría en primera instancia es que los objetivos del gobierno nacional o los objetivos del gobierno provincial o del gobierno municipal, si querés, no son mis objetivos, mi política es otra. Ahora, eso no quiere decir que yo no tenga capacidad para analizar hasta qué punto esos gobiernos tienen o no tienen capacidad para realizar o no los objetivos que se proponen, y también para ver ciertas derivas que pueden ser sinuosas. Para concentrarnos en el gobierno nacional, yo creo que ha sido bastante exitoso en conseguir los objetivos que se propuso. Insisto, sus objetivos no son los míos. Si yo me paro contraponiendo objetivo contra objetivo, hay una clara contraposición. Estamos en veredas distintas. Pero eso no me impide ver que ha sido muy eficaz en conseguir los objetivos que se propuso y que esos objetivos, dentro de los marcos del capitalismo, apuntaban a ciertas medidas redistributivas, económicas y simbólicas, que era razonable que muchos sectores progresistas se sintieran y se sientan identificados. También me parece que en los últimos meses esas medidas progresistas se fueron agotando y empezaron a pesar más sobre la balanza los aspectos menos simpáticos del gobierno nacional. En particular, ya empieza a ser casi escandaloso su silencio cómplice con respecto a la megaminería. Y una serie de medidas, como lo que hicieron con Gendarmería, etc., que le da un tinte difícilmente progresista. De todos modos, la situación es cambiante, es mutable. Hay que ver qué ocurre ahora con la cuestión de Repsol y PF. Si el Estado va a tomar cartas en el asunto o no, o en qué sentido va a tomar cartas. Yo espero que no sea una farsa. Pero hay que verlo. Lo que sí, me parece que el gobierno nacional fue bastante eficaz en la prosecución de sus propios objetivos. Eso después se vio refrendado en el amplio consenso que tuvo en las elecciones. Ahora también me parece que eso muestra un momento, un periodo y que las cosas están evolucionando. A mí me da la sensación a veces de que cuesta analizar esos matices que me parece que es parte del complejo materialismo dialéctico, de estudiar, leer y mirar todo y poner que el kirchnerismo es igual al menemismo, cuando uno lo plantea desde posiciones radicalizadas. Y me acuerdo, porque en estos días estaba leyendo el libro que nos pasó, Cae Babilón, que también esas miradas así, cortadas a chazos, hicieron que gran parte de la Esquerra Argentina apoyara a la aventura Galtieri. No con esas intenciones, obviamente, pero termina diciendo, bueno, pero tenemos que estar juntos en esta. Y a veces digo, esa mirada así trasladada es lo mismo que me da esa sensación de que uno lo traslada así automáticamente y dice, no, son igual que Menem y es todo lo mismo. Entonces, no nos permite ver esto que me parece que vos decías, digamos, ellos no tienen ese complejo de poner todo bajo el mismo bloque. No, o sea, por supuesto que si uno pone determinados elementos en la balanza, uno puede decir eso lo mismo. Si lo que vamos a ver es que se trata de dos gobiernos que están dispuestos a actuar dentro del sistema capitalista y no hacer una revolución, desde luego que sí, ambos son gobiernos del orden capitalista. También está muy claro que eso no agota toda la realidad. La realidad incluye que son gobiernos que actúan en dos momentos distintos y que prosiguen o persiguen políticas que dentro del capitalismo son distintas. Hay que ver hasta qué punto son distintas porque encarnan dos proyectos bien diseñados y basados en convicciones fuertes o hasta qué punto no son más que adaptaciones a las demandas o a las exigencias o a las determinaciones que impone cierto contexto determinado. Ahí es donde, ante las miradas más entusiastas y más acríticas de los partidarios del gobierno nacional, yo digo, guarda, por lo menos tengamos un poco de reparo porque cuando uno ve que los que eran entusiastas de las privatizaciones y del neoliberalismo ahora son entusiastas de la crítica al neoliberalismo y enamorados del Estado, etcétera, uno dice, bueno, hasta qué punto esto es convicción o hasta qué punto esto es reacomodamiento a una situación que se cambió. En ese sentido, yo no tengo ninguna duda que para bien o para mal las políticas de los últimos 10 años en la Argentina están fuertemente determinadas por un acontecimiento fundante que es la crisis del 2001 y los fenómenos de ese levantamiento popular que se vivió en 2001 y los primeros meses de 2002. Entonces, ahí lo que hubo fue una especie de patear el tablero. Lo que ocurre es que cuando se pateó el tablero los actores que reacomodaron las piezas no fueron los nuevos actores fueron todos viejos actores todos miembros del establishment político lo que pasa es que algunos que eran miembros relativamente periféricos pasaron a un primer plano pero lo que no hubo muchos lo esperaban es que aparecieran actores completamente renovados casi por fuera del mundo de la política. Eso no ocurrió. ¿Crees que lo estudiamos un poco en el bloque que viene? ¿Cómo no? No metemos en estos actores y de paso saludamos a los amigos de Pateando el Tablero me hiciste acordar a los chicos que están en el programa en Calvo un saludo muy grande a Danilo y a los demás. Nos vamos a un corte en Cartago y ya volvemos. Para resistir para enfrentar a la dictadura para salvar compañeros En defensa de la escuela pública en contra de la impunidad ¡Ateno!